El presidente de la Unión de Campesinos de Castilla y León de Burgos, José Manuel de las Heras, valora en términos generales como positivo el pasado 2010 para la agricultura de nuestra provincia, a pesar de que durante los últimos meses ha subido el precio del cereal. Un incremento que a priori puede parecer positivo frente a los precios bajos, pero que sin duda a punta de las Heras repercutirá en los sectores ganaderos. En términos generales la agricultura se puede decir que ha sido un año de transición donde se ha visto algo de luz, no ha sido tan malo como otros. Ha habido unas producciones en el conjunto de la provincia aceptables y a unos precios también aceptables. Estamos hablando de cereal, patata, vino que ha habido menos cosecha, pero que también, aunque ha bajado el precio y esto sería bueno que recuperase algo el precio del mismo, pero bueno, el que no haya habido una gran cosecha, yo sé que hay mucha gente que quizá no me entienda, pero puede venir bien a la ribera para que no se acumulen en un tiempo de crisis estocajes. Los precios reales estén bajos a que estén a unos precios que luego van a encarecer la cesta de la compra, van a encarecer lo que son precios de piensos y por lo tanto va a haber mucha más especulación y por lo tanto va a perjudicar mucho a unos sectores que en el año lo están pasando muy mal, que son los ganaderos. Y aquí no solamente metemos al ovino y caprino, sino que hay ovino, caprino, vacuno de leche, vacuno de carne. Por otro lado, para el presidente de UCCL de Burgos, el pasado año ha sido de incertidumbre para el futuro de la política agraria comunitaria, puesto que a su entender tan solo se ha realizado un capítulo de intenciones que en su opinión debería de pasar por el diálogo para conseguir una partida presupuestaria suficiente. Si se contara con el mismo presupuesto, las cantidades que llegarían a nuestro país serían menores, ya que habría que repartirlo entre más naciones. Además, insiste en que se debe hacer política agraria de verdad, apelando al papel de nuestros representantes en las diferentes administraciones, de las que espera demanden mecanismos de intervención y de control de los productos. Pero tenemos que hacer mucho hincapié en que se haga política agraria de verdad, porque el quedarnos peleando por cómo viene el dinero y cómo se reparte solo sería penoso. Hay que trabajar para que haya de verdad mecanismos de intervención que hagan que la balanza de los precios no sea tan oscilante. Hay que trabajar para que se aplique la preferencia comunitaria y con ello se aplique el control de los productos. Que los políticos de verdad ejercen el noble oficio de la política que tantas y tantas veces algunos, que no todos, lo están haciendo mal uso de él y que haya un buen entendimiento entre las partes para que, fruto del diálogo, al final, se pueda hacer una política agraria o tener una rentabilidad lo más buena posible o lo menos mala posible, depende de las circunstancias. Para 2011, de la Sera se espera más participación con la agroindustria, con el fin de llegar a entendimientos que lleven a beneficios tanto para el productor como para el consumidor, pasando por los intermediarios.